Hola chicos y chicas de Youtube, bueno pues como os comentaba esta mañana en el primer vídeo que he subido, empezaremos a hacer una serie de varios juegos y bueno hoy vamos a empezar con minecraft y bueno, presento a mi hermano y vamos a empezar por el nombre del mundo, habíamos pensado en hacer el el nombre del mundo en miedo en la oscuridad a ver si puede ser que salga bien vamos a empezar a a ver, espero que os guste esta serie y bueno, que estaremos bastantes capítulos aquí, nos meteremos en minas sobre todo, los primeros conseguiremos madera y todo, que es lo que se hace al principio de cada serie de minecraft y bueno empezaremos por construirnos una casa básica y sigue hablando tú, ahora y bueno, ahora pondremos una semilla al azar a ver que mundo nos prepara supervivencia y normal bueno pues empezaremos a ver que nos encontramos a ver esto es solo por invitación y cofre de bonificación no y bueno chicos, vamos a crear ya el nuevo mundo vale y le damos bueno chicos, quiero deciros que que bueno, que yo me me llamo R.J. y y él se llama Junior Junior él sabe más que yo ya lo he dicho en un vídeo de esta mañana y yo también en otro vídeo y bueno, quería deciros que si os queréis comunicar para algo del juego decirnos que podemos hacer o alguna pregunta o algo bueno, para que sepáis que yo soy R.J. y el Junior y él sabe más vale, si tenéis algún dato del juego de actualización, de textura o algo vale me comunicáis y todo eso y yo buscaré todo eso y lo intentaré descargar bueno, ya estamos en el mundo lo primero que vamos a hacer es conseguir un poquito de madera vale luego conseguiremos madera ya hecha bueno, respirado creo que se podría decir bien vamos a atar unos cuantos árboles y bueno primero hacemos esto nos hacemos unos palos, un hacha y aquí perdón, todavía no estoy muy acostumbrado a esto y vamos mesa de crafteo unos palos colocamos la mesa de crafteo y primero vamos a hacer esto me acaban de dar un de estos y un pico vale lo primero vamos a conseguir más madera que de la blanca esta está muy bien me encanta a mí bueno y ¿qué vamos a hacer hoy? pues lo primero nos intentaremos meter en alguna mina que busquemos tendremos una mini estructura de una casa o algo y no bueno pero habrá habrá que buscar comida si la primera vaca que veamos me la cargo bueno chicos quiero deciros que si le dais un like y y algunos comentarios os lo agradecería ya que apoyaría mucho el canal y bueno esperemos que os suscribáis y que nos lo pasemos bien incluso jugando en un futuro no muy lejano con vosotros vía online y otra cosa también y que me voy a cargar este pollo ya tengo un pollo y dos problemas que también os quería decir que si nos queréis agregaros algo ¿vale? os dejaremos nuestro nombre en la descripción pero os voy a decir ahora ¿vale? que el nombre de nuestra id de la PSN es RJ2511 ¿vale? y bueno talos este tronco ya y buscamos una mina ¿vale? conseguiremos piedra y todo eso porque ya se me va se me va a romper el hacha y bueno nos llevamos la nasa de cresteo hacemos esto convertimos los tablones estos en estos de madera normal y nos vamos a buscar una mina bueno una mina aquí tenemos el agua y también y también íbamos a buscar una esplanada para hacer nuestra casa ¿vale? porque tampoco vamos a hacer una casa bien grande al principio pero vamos a hacer una mini casa y luego si eso la tiramos creo que aquí vale voy a buscar un poquito de piedra y aquí me parece a mí que al lado del desierto tenemos un agua allí una mina que estoy viendo esa vaca me la voy a cargar y ese cerdo y cogeré también un poquito de cristal y ese hierro de ahí y bueno aquí construiré la pequeña casa ¿vale? la planaré un poco y todo eso y allí más el fondo haremos la casa porque tenemos una planada bien grande aquí ¿vale? y allí al lado tenemos agua así que bueno vamos a por la piedra nos cargamos los animales y bueno ahora mismo nos iremos a la mina esa y conseguiremos piedra el hierro y el hierro se lo guardaremos otro logro que me acaban de dar y esto parece que aquí tiene que haber algo aquí salen la estructura y todo eso no quiero decir que aquí aquí en supervivencia salen monstruos ¿no? se y bueno chicos aquí estamos ya otra vez que hemos hecho un corto porque han llamado a la puerta y hemos tenido que abrir ¿vale? y he ido un montón y hemos hecho el corto ¿vale? seguimos aquí picando la piedra esta ¿vale? y bueno uy es que me quedan cerrado un poquito la esta ponemos aquí la mesa de crafteo esta a ver si la he encontrado ahora esto es un lío de botones a mí al parecer tenemos ahí un cofre aquí uy y me falta el palo hacemos esto y esto vale vamos a picar ya el hierro y por lo que parece tenemos bastante porque tenemos ocho al parecer ¿vale? que hay uno oh para empezar está bastante bien cuatro de hierro ¿vale? recojo un poquito de piedra más para hacer unos hornos y todo eso y una piedra que no se pueda quemar bueno una casa que no se pueda quemar recojo esta piedra y salimos afuera y creamos una pequeña casita ¿vale? lo tendrás que coger bastante ¿no? claro que lo bueno chicos volver a repetir que 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 si os gusta Minecraft que lo comentéis y si os interesa que hagamos algo subiremos vídeos a diario también y todo y que si os interesa que hagamos algo en Minecraft que os guste o os apetezca que hagamos para ver como lo podéis hacer vosotros que lo comentéis en los comentarios y y bueno a ver si puede ser que comentéis algo que queráis que hagamos en el Minecraft en el Minecraft deciros que tenemos más juegos para poder subir el FIFA 2014 el PES 2014 el GTA V como he repetido esta mañana también podemos podemos ayudar a hacer los trucos si alguno necesita ayuda y casi te pillé y bueno hay varios juegos más si os interesa alguno lo decís y bueno voy a intentar salir de aquí porque esto creía yo que era una mina ¿vale? pero bueno tengo otra en mente así que no hay pasa nada aquí que parece que no se ha rellenado bien o algo de arena pero de paso me llevo ya la arena y un poquito de arenisca de esta porque a mí me gustan bastante las casas de estas de arenisca la leche y bueno bueno parece que todavía nadie ha venido a poder matarte claro todavía hace días que vienen por la noche sí y aquí parece aquí van a ya está a ver monstruos ¿vale? o tal vez no y lo malo es que no me quiero cruzar con un creeper porque eso me da mal rollo a mí pero bien ¿y las antorchas como las hacen? consiguiendo carbón y palo pero claro me tendrás que enseñar trastear y hacer un montón de cosas yo no tengo ni idea vale ahí veo otra mina o es la misma es la misma es la misma sí que por aquí se ve bastante bien este mundo hay otros mundos más planos más no sé sí hemos estado probando varias semillas pero y no al final no hemos quedado con estos números allí parece que hay un poblado así que me piro para allá porque si tienen alguna cama podemos pasar la noche ¿sabéis? ahí tenemos cultivos y de todo y me voy a comer pollo o algo porque estoy pasando más hambre que canuta parece que no nos vamos a tener que gastar la piel la esta porque rompemos aquí la madera esta no es capaz de romperlo ahora y creo que aquí hay un cofre o algo sí he acertado espada de hierro pantacas oro y cinco lingotes eso siempre aparece no depende de varias semillas en varias aldeas hay unas cuantas por todo el mundo ya que es un mundo infinito y bueno ahora una cosa que a lo mejor no nos había o creo ¿qué? pues que si metes aquí en el horno madera de esta y madera de la normal aquí no era el reloj te sale carbón aquí ¿vale? madera carbón vegetal así que vamos a dejar eso ahí y no sé qué no sé si comerciará el aldeano conmigo porque no sé bien cómo va esto de aquí ¿vale? y vamos a romper los cactus que los llevo y a lo mejor me quedo esta noche aquí en en este sitio porque a lo mejor para por la noche me va a venir bien y bueno ahora cogeré esto también son dos baldosas y si tuviera aquí cubos de hierro los cogería encantados bueno los cubos los cubos son de hierro así que y aquí no hay nada pues esto es una torreta simplemente y si destruyes el poblado que pasa pues nada pues que te quedas con todas las cosas que hay aquí la madera esta y de todo esto cuando estemos escasos me lo cargo entero y las semillas las vallas estas me las voy a llevar ya para no tener que gastar nosotros madera y todo eso y por lo que parece ahora no están viniendo enemigos y allí estoy viendo una araña si que a mi me dan bastante miedo pero total es un juego así que me quedo sin pico y bueno me voy a preparar para el auto guardado y empieza así se guarda y bueno vamos a seguir haciendo esto y ahora en cuanto aje vemos cuanto carbón hay y creo algunas antorchas porque como si casi creo yo que no voy a aguantar mucho pero y lo de los muslitos lo del pollo ostras es verdad pero eso porque se gasta eso porque tiene sangre de tanto correr y todo eso o sea que contra más si le das al botón de correr más se gasta antes también de andar y todo eso así que lo voy a cocinar aunque sea con madera y con el pollo te dan bastante o si eso te carga un pollo lo pones a cocinar y ya está mira todo lo que me recupera pero claro tampoco mucho ay esto lo voy a dar aquí me he equivocado cojo esto y me pongo la espada de estas manos por si acaso y voy a dejar aquí cocinando el hierro y creo que se me está acercando un bicho o algo porque no me fío ni un pelo ya así que me voy a meter aquí dentro voy a tapar así voy a tapar con esto para que no se cuelen las arañas o se pueden colar y con las arañas si matas las arañas te dan algo cuerdas con las que ellos pueden hacer con tres cuerdas y tres y tres palos creo que era puedes hacerte un arco voy a quitar la palca de persión y lo que necesito sería lana que por esta zona creo que no va a haber y por las ovejas que es para hacerse una cama y el cristal como te había dicho antes de empezar el vídeo se hace con con esto un cristal poniéndolo en el horno y luego las placas estas se hacen con con la mesa de crasteo después de haberlo metido en el horno tengo aquí el horno preparadito cogemos el hierro ya tenemos 12 y voy a tapar porque creo que está viviendo manía que tengo vamos a tapar esto y tomo yo aquí la mesa de crasteo ¿verdad? ¿y la mesa? ay me la he dejado allí ve a buscarlo me escribilla en vivo a ver me voy a poner los pantalas y bueno yo ya tengo unos pantaloncitos aunque bueno me voy a cambiar en una chuleta porque estoy muerto de hambre vale ya tengo aquí los lingotes me llevo el carbón y vale es verdad no se podía por aquí ay no sé si arriesgarme a salir ve no creo yo que pase nada puede pasar porque pueden venir en grupo porque si tú escuchas bien hombre de escuchar me he escuchado bien ¿y cómo vas a hacer la casa? ¿de qué piedra? ¿de esta? sí sí porque de la otra ¡qué susto! del susto me he puesto me he puesto me he puesto está agachado qué susto está bonit chaval porque está viendo que lo está robando la casa no no es que todas las de las nos van por ahí como loco tú abre que te reviento aquí hay una reunión familiar yo creía que te daban algo aquí pero no hacen nada ¿no? los aldeanos no pero son un poquito ya tú sabes me llevo a la puerta ¿lo ves? un zombie ¿y los zombies que te dan? ¡caso a morir! chaval lo que me ha quitado ¿eso que te ha dado? ¿qué es? de ahora mismo tengo un nivel ¿y cada vez que matas uno te dan experiencia? sí depende de qué monstruo sea te dan más o menos ¿y ves? un esqueleto estos 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 los que me partidian ¿sabes? sí ¿no ves que todo lo que me ha quitado ahora? bueno vale eso aquí y esto por yo yo iría cogiendo para hacer la casa ya yo voy a guardarlo aquí por si acaso iría cogiendo de todo lo que me encuentre y lo voy guardando en el baúl y otra cosa que te quería decir que si hay una piedra o algo encima de bueno una piedra encima de esto o algo que no puedes abrir el cofre ¿vale? así que si nos metemos en alguna de estos tienes que hay no que sale el nombre que romperlo para que te deje abrirlo vale esto me lo llevo esto lo guardo aquí Polina que manía me lo llevo y lo pongo jolí hasta que no me acostumbro mucho cuando aquello me toca aprender como como trastear como hacer el polvo ¿cómo crastear? ¿crastear? 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 yo toca aprender de todo vale esto lo voy a dejar aquí y bueno esto es para hacer los cultivos ¿vale? aunque yo también se hacen algunos mejores porque esto de los aldeanos tampoco es que se diga que son muy buenos y lo que me gustaría es encontrar algún lobo porque me dicen bien macho ¿eso que son como plantas? ¿qué es? ah pues la verdad es que nunca le he llevado a saber porque nunca he conseguido cogerla y bueno para tu duda y para mía si nos podéis dejar en los comentarios que es yo creo que es una planta de desierto y bueno voy a romper unos cactus y voy a ir a por las otras misas de crásteres esto se rompe así así uff vamos a dar los de aquí si hay algún mundo mejor nos dejáis en un comentario ¿cómo se dice el número la semilla? sí el número de la semilla del mundo pero que sea de ps3 porque no sé yo si los del ordenador aunque supongo yo que no los dejaréis de ps3 no sé yo si los del ordenador valdrán para la ps3 y esto que acabo de coger del inventario es carne podrida que esto me da miedo ahora comérmelo porque te envenena mira pulpo tinta negro fasca 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 no te puede matar no te voy a hacer nada mira otro dos vlog 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 venga pa' hoy si hubiera tiburones como una netra arriba lo malo de supervivencia que no puede volar para ir más rápido hombre eso es lo que tiene de supervivencia sobrevivir si vas rompiendo los hierbajos estos vas consiguiendo una vaca una vaca no te crees que iba le he visto desde lejos un cerdo una pipa un cerdo en el lago si se va a ahogar no, no se va a ahogar esto está tranquilo que está en un esto pero yo como 5 como un tiburón lo cargo tasca tasca una chuleta de pollo y y hay un 4 uh me estoy quedando malo malo fuera vaca vaca muere vaca muere vaca ahí arriba hay un pollo gracias oveja noveja bus no me llega al mismo sitio ooo 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 y al final he visto un clipe ahora y ahora de día sí porque los clipes no se pueden quemar sólo se queman los zombies los esqueletos y pronto ya vamos a tener esto no es la misma de antes y meterme por ver bueno habrá que coger hoy hombre y perlas de esas que color no de piedra marrera si eso haré vista un huevo de lujo para hacerme una tarta aquí me da miedo a mí me trae mira está una cueva que es eso hay un esqueleto bueno chicos otra vez tengo que cortar un momento bueno estamos nos hemos llevado a la banca y la oveja a un sitio y ahora nos está acosando una araña hay una puerta aquí está la puerta coge 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 la antorcha y aprovechando ahora y ahora en cuanto rompa el cristal no va a saltar por dentro pero lo que puedo hacer lo que puedo hacer no y la cama que la granja cuando empieza el juego la partida y como la consigues aquí arriba como se meta la carga pues me la pela no uy está ahí está ahí si tuvieses el arco si ya pero es algo así salta pum pa 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 maldita araña estas son las que odio yo que no se asoman no que me salta pero no te muevas tanto pero si es que es una oveja es una oveja es una oveja que me están moviendo que te aparte ah se maté chula se maté chulita no va a entrar hasta que no salgas o se haga de día no si se hace de día no atacan ya pero tarda mucho en hacerse de día pa no no me lo puse a co ya como aparezca ahora de golpe ahí me creo y maldita se ha hecho que no puedo salir ahora ni dormir por una madera macho que claro ahora mismo me está siguiendo por todo el techo no lo voy a llevar para que la habría dejado todo en el coche bueno deciros que lo siento por la calidad de la imagen estoy esperando a ver si puedo encontrar una cámara que sea bastante buena para poder grabar mejor y pido disculpas eso de ahí arriba ya lo tienes lo que son las balas el tnt sólo tengo un pico de piedra y una trato y porque te marca lo otro no sólo te tiene que aparecer así como más como más color no más parte de los chaval hay un creeper y persito guardando todo mira lo estás viendo ahí está siguiendo como flote ostras ostras los chicos chicos que decimos otro explota o no explota en los comentarios yo yo creo que sí que va a explotar y no tienes para guardar todo lo que tienes ahí una menos y si salen corriendo que pasa me va a escribir ya en cuanto quité eso entre la araña y arriba entre que el creeper me estás echando ahí macho no me acerquéis mariqueles claro es que la araña esta si no estuviera rompería el este y empezaría a pegarle madre mía y si quitan la antorcha que pasa peor no? si como que se me genera aquí dentro bueno pues entonces déjala ya habrá tiempo de quitarla puedo hacer una cosa arriesgarme y y salir corriendo si yo lo que haría porque si no ya pero es que en cuanto quite esto el creeper puede salir por la escala no sé ah ah puede... no ahora que lo veas por la ventana puedes aprovechar en salir una fuera, otra fuera, otra fuera, otra fuera a ver mira hacia atrás se puede colar la araña por ahí pero bueno no un cerdo yo saldría corriendo eh ya pero es que la araña me puede saltar en cualquiera ya pero no creo que te mate ¿no? si me mata quítate el corazón bueno chicos eh deciros que que vamos a cortar este episodio ya, mañana tendréis otro y esperamos vuestros likes, espero que os guste el vídeo y deciros que hay más juegos, he subido esta mañana GTA y ya mañana conseguiremos comida porque andamos un poco justos de comida y si queréis también lo hacemos fuera de cámaras y la comida y todo eso así que bueno nos recorreremos todo el mundo si eso y ya está ¿vale? bueno mañana nos centraremos en la casa y bueno esperamos los likes y los comentarios sobre lo que podemos hacer y bueno un abrazo y muchas gracias y reventad el botón de like hasta mañana adiós adiós